No sé, Martín, ¿cómo llegas hasta Sanlúcar? Bueno, pues yo llevo aquí viviendo ya 60 años. Soy ya nacido en El Salvador, en Centroamérica. Vine aquí por estudios. Y la verdad es que me he encontrado aquí en un pueblo que... Yo lo que veo es que siempre estamos viviendo en Sanlúcar lo mismo. La gastronomía es lo único que... Sí, Sanlúcar se vende sola. Sanlúcar es mundialmente conocida. Mundialmente conocida. Sanlúcar, en realidad, le dio la vuelta al mundo. Lo que hay que hacer es cuidarla. Cuidarla. ¿Sabes? La conciliación es tener conocimiento de lo que ofrece el pueblo. Y cómo lo podemos llegar a conocer de temprana edad. Viendo lo que se puede lograr más todavía por el pueblo. No esperar que el político de turno venga y nos resuelva nuestros temas. Yo creo que seríamos todos. Sí que está de moda ahora rajar de Sanlúcar. Se critica el que no se hace nada y si se hace nunca hay nada bien hecho. Sí que se critica mucho. Lo he visto por redes sociales también. De que ve esto como está, que ve esto como los otros. Que si está muy sucio, para dejar de estar sucio, está en las personas. Sí, somos nosotros. Está lo mismo en las mismas personas. De coger y de tirar la bolsa de basura al contenedor. Es difícil. Hay donde hay que aunar postura y decir, pues mira, un poquito de aquí, un poquito de allí. Pero al fin a cabo todos queremos el mismo fin. Hay que arrimar el hombro. Todos queremos el mismo fin. Todos queremos tener, que te digo, el mejor pueblo del mundo. Claro, es que ya sé. De hecho lo es. Y te lo digo con conocimiento. Los primeros embajadores y comerciales de Sanlúcar tenemos que ser nosotros, los ciudadanos, los sanluqueños. Para poder vender Sanlúcar bien. Nosotros tenemos mucho poder. Los mismos sanluqueños es donde está la propia fuerza de sanluqueños, eso está claro. Es más fácil criticar que concienciarse y hacer las cosas bien. Criticar también hasta cierto punto es bueno. También. Porque también algunas veces con la crítica... Constructiva siempre. Que aporte. Una crítica que aporte. No criticar y decirlo tan libremente. Tenemos que hacerlo nosotros. Por ti mismo empieza la limpieza. Por ti mismo empieza la seguridad. Por ti mismo empieza el desarrollo del pueblo. Porque en definitiva lo que queremos es el bien común. En definitiva lo que queremos todos es lo mejor para Sanlúcar. Lo que hay que cuidar es Sanlúcar. Entre todos hay que cuidarnos.